Entrando la primavera, se viene el verano, la gente suele ir más a la isla y es por eso que también tenemos que recordar que los usos deben ser responsables y por eso también el llamado de atención en esta licitación que no deja del todo claro cómo va a operar en la isla de los más. Nosotros entendemos que está muy bien que la gente haga uso de los espacios pero hay que hacerlo de forma responsable y todos los emprendimientos que allí se hagan deben tener gestión de residuos y deben tener también ciertos respetos que no suceden quizás aquí en la ciudad. Con el monitoreo que usted viene haciendo permanentemente de los sectores tradicionales en la costa rosarina, ¿se cumplen los lineamientos básicos de cuidado del ecosistema? Aquí en la costa de Rosario específicamente, bueno, sabemos que nos han llegado fotos también de algunos pájaros capturados en jaulas. Ustedes saben que al haber bajado el río se generaron nuevas costas, atrás del acuario, atrás del espigón maciel en costa alta. O sea, entonces si no tiene también cierto resguardo por parte del municipio, que hay en este momento una iniciativa en el Consejo Deliberante para resguardar esos humedales, bueno, también el riesgo de que se avance y no se considere es inminente. Hay un parador que son más responsables que otros, pero sí entendemos que al ser jurisdicción de Victoria, de Entre Ríos, también es más difícil cualquier gestión colaborativa. Para el caso de la Isla de los Mástiles, la particularidad es que es territorio santas vecino, con lo cual deberíamos tener una mayor incidencia en tantos ciudadanos. Esperamos que la licitación se caiga y que podamos tener una reglamentación de la ordenanza para luego también debatir qué tipo de parador, cómo, porque aquí nadie se opone terminantemente a la existencia de paradores, porque también entendemos que genera ciertos circuitos recreativos turísticos que es importante, pero no se puede hacer así nomás y tiene que ser con pautas de este siglo y no de otros siglos anteriores. Gracias.